El sentimiento lo pone su nombre, el corazón arriba, la fuerza de elegancia, fuerza de arriba el hombre, el buen pascalo que viene a revelarnos el espectáculo de todas sus señores, el sentimiento agarrajo, el corazón agarrajo, el corazón agarrajo, el busque le da lo amable, las miradas hacia el cajón, se le da la puerta, todo está listo, nadie está volando, hoy se le está sentando, se va pequeño, no va a agarrar, le pelea, le pelea, vive arriba, vive arriba, es para abajo, se va, es para abajo, es para abajo, es para abajo, es para abajo de barbaridad muchachos.